El programa de actos por el Día de la Mujer se cerró con la propuesta teatral No Solo Duelen los Golpes. En él se narra la vivencia de la primera relación de la autora con su primer novio. El trabajo de Pamela Palenciano busca la reflexión del público poniendo el foco en todas las relaciones peligrosas que viven miles de mujeres. A través de contar mi relación con él, abro como un mundo para que veamos que no fue solo mi relación, sino que el amor romántico entre hombres y mujeres está fallando un montón y por eso están pasando las cosas tan feas que pasan. La activista feminista pone sobre las tablas la ruptura con el conocido como amor romántico que durante siglos se ha idealizado como el único y verdadero. Durando el amor romántico se está acabando porque las mujeres también estamos diciendo que ya no. Antes no nos separábamos y aguantábamos un montón de cosas, desde cuernos hasta que nos pegaran palizas y que nos dejaran de hablar mucho tiempo y ahora las mujeres ya hemos tenido un tiempo muy empoderadas, cosa que eso genera una reacción negativa. Porque el amor que queremos que dure es el amor que nos duele, ese puede durar mucho tiempo, nunca nada es para siempre, pero puede durar mucho tiempo si el amor que tiene es sano porque dos corazones que están cerca se susurran, no se gritan. Con toques de humor e introduciendo al espectador en la narrativa presentada, se abordan las desigualdades generadas con la construcción de estereotipos que dan lugar a la violencia. A través del humor hay una reflexión, a través de la ironía andaluza hay una reflexión, es un drama al final que tenga cosas de comedia y la reflexión del público siempre es que entró con una idea y sale con otra, como que hay algo que le ha hecho clic en la cabeza de no imaginarse que las cosas que cuento en el monólogo que me pasaron a mí en realidad nos pasan a todos y a todas. No solo duelen los golpes, lleva recorriendo la geografía nacional e internacional desde hace dos décadas centrándose en los jóvenes, un sector que debe ampliar los horizontes para educarse en el amor. En institutos, en asociaciones, en teatros, tanto en el Estado español como en Centroamérica y Suramérica suele hacer esta obra, sobre todo con adolescentes, aunque también para público abierto. En la acción que vean más películas y más serias partes de élite, que hay otras cosas que hablan de otro tipo de amor, que lean muchos libros, que puedan educarse con gente a lo mejor que no son papá y mamá, sino que fuera de casa a lo mejor puedes educarte y buscar información de que quien me te quiere no te hace llorar. En su paso por Calamocha, la actriz y comunicadora recordó la necesidad de seguir reivindicando y no olvidar que ninguna mujer está sola. El Día de las Mujeres se celebra como que nos queda mucho que reivindicar, que si lo celebramos es porque todavía no vamos a hacer todos los derechos y que el feminismo lucha por un mundo mejor para mujeres y hombres. Estamos solas, que las que venimos de pueblo también nos encontramos con mucha gente con la que menos te lo esperas, es justamente la persona que te va a apoyar. No te calles y rompe el silencio. Los asistentes al Teatro Calamochino escucharon los episodios personales que fueron transformando la que parecía una relación perfecta en un tortuoso camino durante seis años. Poco a poco las actitudes y pequeños gestos fueron dejando en un plano muy relegado a la joven andaluza durante su primera relación de noviazgo. Es una pelea de mierda, donde él me grita, pero yo también le grito, por eso soy incapaz de ver que estoy en una relación de violencia machista, porque no me estoy gritando ni insultando. Pero cuando él se enfada, golpea muchas más cosas que yo que me rodea y sabe que se ha pasado más que yo, por eso me pide prender rodillas y todo es como antes. Si este ciclo hubiera sido perfecto, la gilipollas de esta historia hubiera sido yo. Pero a mí, Antonio, empezó a tejerme una telaraña, porque así son todas las violencias, llenas de hilos sutiles, donde te enredas, te atrapas, te confundes, te manipulas, te chantajean, te hacen creer que si la relación va mal es porque tú lo provocas, que saca lo peor de mí. Pero este chico una noche de fiesta era capearme a tres metros sobre el cielo y bajarme a la mierda en menos de un minuto.